Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Han llegado a ese país, según informó el Departamento de Estado. Los seis menores llegaron procedentes de El Salvador y son los primeros en ser aprobados bajo el programa para menores de edad centroamericanos creado por el gobierno de Barack Obama. Hasta acá con la información recuerde seguir actualizado en Prensa Libre.com y seguir las transmisiones de Prensa Libre TV, pues a las 17 horas le tendremos más noticias de interés.